El gobernador Rolando Zapata Bello se declaró respetuoso de la manifestación que realizaron docentes de la entidad, quienes están en contra de la reforma educativa, y dijo que mediante el diálogo se garantizará la educación en los planteles educativos. Es importante respetar la libertad de expresión, pero nosotros creemos que lo más importante es garantizar adecuadamente el servicio para todos los niños, para toda la niñez en todos los planteles educativos, y creemos que lo más importante es a través del diálogo y la información, pues garantizar que todos los maestros tengan información a plenitud y a precisión de esta reforma. El mandatario estatal desconocía la cifra de los planteles y el número de docentes yucatecos que se unieron a esta movilización en contra de la reforma educativa, pues dijo que estos datos son proporcionados por la Secretaría de Educación Pública. Ahí los datos precisos, reitero, los tiene la Secretaría de Educación, los datos exactos ahí en alguna zona, fundamentalmente la región en torno a Valladolid, en diferentes lados, pero en torno a Valladolid, los datos exactos de los números ahí los tiene la Secretaría de Educación, y reitero, le está dando un seguimiento muy puntual, muy directo, sobre todo de orientación y acompañamiento a todos los maestros. Señaló que mediante el diálogo con los profesores se evite la aplicación de sanciones, pues el Estado garantizará la educación en los más de 2.000 planteles de la entidad. Con imágenes de Francisco Baeza Merle Gómez, Notivisión.